Con la llegada de la pandemia de la COVID-19 a Colombia y especialmente al departamento del Cauca, el municipio de Jambaló tomó la decisión de cerrar las principales vías de acceso al municipio. En los meses de marzo, abril y mayo, para el municipio de Jambaló había llegado la situación más crítica en materia de comercio en la plaza de mercado. Antes de la pandemia, al municipio de Jambaló abastecían comerciantes de los municipios de Piendamó y Santander de Quilichao. Al cerrar las fronteras, la plaza de mercado quedó en total desamparo, solo con algunos que vendían productos agrícolas. La pandemia parecía acabar un mercado constituido desde hace muchos años. Gracias al coronavirus, hizo que los habitantes del municipio de Jambaló se reorganizaran la plaza de mercado. Muchas personas vieron esa gran oportunidad en medio de esta difícil situación y están saliendo adelante con un comercio renovado. Hoy en día, la comunidad sale a la plaza de mercado y ven comerciantes jóvenes y emprendedores de Jambaló. Así lo demuestra la organización AsoEmprender, un grupo de jóvenes radicados en el barrio Las Dalias, en la cabecera municipal de Jambaló. Hoy estamos presentando la iniciativa de AsoEmprender. Somos un grupo de jóvenes, mujeres, hombres del barrio Las Dalias, de aquí del municipio de Jambaló. Hemos tenido una iniciativa de generar empresa con el tema de los electrodomésticos. Es una iniciativa para fortalecer la economía dentro del territorio. A pesar de la pandemia, pues se ha tomado esta decisión para generar comercio, generar posibilidades de trabajo acá internamente y pues esa es la iniciativa que hemos querido realizar como grupo de jóvenes. Nuestra asociación AsoEmprender ofrece diferentes productos para el hogar, como son armarios, colchones, colchonetas de diferentes medidas. También se tiene neveras, hornos, estufas a gas, filtros para el agua, tenemos cortinas, todo lo relacionado con el hogar. También ofrecemos sistema de separado para algún producto que se les ofrezca y no tiene el dinero, pues usted deja una parte y cuando ya lo acabe de pagar, usted lo lleva. En la parte de los domicilios, pues usted, nosotros le financiamos la mitad del domicilio y usted paga el otro 50%, pues para su mayor facilidad, porque pues ahorita no se encuentra con un transporte así, porque a veces se lo llevan en otros transportes donde llevan muchas cosas que le dañan los productos. Entonces, esa es la facilidad que le tenemos para que sus electrodomésticos o algún producto que lleve, pues no se le vaya a dañar. Bueno, nacimos frente a la necesidad que hay en nuestro municipio de todos los electrodomésticos que tienen que ver con el hogar, por eso pues veíamos la necesidad que a través de la pandemia, como se bloqueó el comercio, la movilidad, internamente teníamos que fortalecer y sacar a flote pues estas iniciativas y a través de la pandemia, pues nos surge esta idea. Sistema Informativo Hechos del Día, con la información más completa, veraz y relevante del Departamento del Cauca.